Música Ella, vennea, nunca bien igual la malastea Cada vez más que te va como a la reja Cuando se tiene la cada una deuda Música Ella es la que sube y manda a las baleas Y te pare el tiempo si tú la deseas Vea, que va cuando la veas Y una par de vueltas y se contonea Que te diga mucho que la sin idea Música Ella, vennea, nunca bien igual la malastea En la vera, a las cosas que cantan todas maneras Cuando se fridea, no voy a la acera Ella alza, no ven, y no mandan cuantas maravillas Suyas, abrazando a alguien que la vacune Por eso se siente que todo se le sube Ella con su huevo roba corazones Y la verdad no lo prende en los motores Señores, que también cambia amores Ella sabe a mí que me interesa Cuando se fridea, no voy a la acera Ella, me diga Ella, me diga Si tú no vienes, tú no estabas viviendo Y yo a mí que me interesa Ella, me diga